...las escalas del sueño, porque cada vez que va aumentando el salario mínimo, las personas que están en los grados superiores o que tienen un salario mayor, en algunos momentos quedan prácticamente sin ajuste. Entonces se benefician los que están en el salario mínimo. Ese es el planteamiento y el reto que tenemos ahorita. Ahí está un grupo de Feltrasell, de FEDERNEL, mismo Antonio Suárez, están trabajando con el diseño de una propuesta que nos permitan la proporcionalidad en los ajustes de salario, de esa escala móvil de salario. Es decir, cómo nosotros logramos que cada vez que haya el aumento, no necesariamente tiene que ser el mínimo, tiene que ser también proporcional para que haya una equidad. Cuando hablamos de un sistema remunerativo en la administración pública nuevo, estamos hablando también, licenciada, que no puede haber sueldos de primera y sueldos de segunda. Por ejemplo, una periodista en Venezolana de Televisión no puede tener, por decir algo, un salario y resulta que en CanTV o en PDVSA tiene otro salario. Un abogado uno, en el Ministerio de Educación, tiene un sueldo, pero en el Metro de Caracas tiene otro. Un trabajador del CENIA gana distinto a lo que puede ganar del Ministerio de Educación y Tierra. Y todo eso nosotros tenemos que ir progresivamente, de acuerdo a lo que establece la propia ley, del principio de la progresividad de los derechos, hay que ir impulsando la progresividad del salario en la administración pública para que se vayan corrigiendo esos niveles que no son equitativos en la administración pública. Entonces, son unas propuestas bien interesantes que nosotros estamos haciendo en materia de salario. Homologación. Entonces, todos los trabajadores... Vamos, vamos hacia allá. El planteamiento sería hacia allá. Nosotros decir ahorita, por ejemplo, que un trabajador que gane en el CENIA, por decir algo, 8 mil bolívares mensuales que tienen que homologar a todo el mundo a 8 mil bolívares mensuales sería una irresponsabilidad. Como es una irresponsabilidad, algunas propuestas que están haciendo unas centrales por allí de derecha y algunas organizaciones que nunca han hecho nada por los trabajadores y ahora están apareciendo en los medios de comunicación queriendo involucrarse en este contrato colectivo, cuestión que no lo vamos a permitir, porque para eso están bien definidos quiénes son los trabajadores, las organizaciones sindicales, los empleados y que siempre han estado pendientes de la defensa y los derechos de los trabajadores, hacer un planteamiento irresponsable, donde tienen que dar, están pidiendo 170% de aumento de sueldo, triplicar los aguinaldos, multiplicar a la enésima potencia lo que tienen que ser, es una actitud irresponsable. Nosotros no le vamos a decir mentira. ¿Pero entonces qué plantean ustedes en ese proyecto que ya elaboraron? Nosotros el proyecto que tenemos primero, que es el producto de los aportes que vienen haciendo los trabajadores en la administración pública. Ese es un primer elemento. ¿Cuál es el producto? Así como la ley orgánica de salario, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, fue el producto del debate y los aportes que hicieron los trabajadores, así como la ley del estatuto de la función pública, va a ser el producto del debate y los aportes que están haciendo los empleados públicos, así en el contrato colectivo nosotros estamos puliendo las propuestas que están haciendo los trabajadores. Recuerden que nosotros eso lo tenemos ahorita, todavía la tiene la Comisión Técnica, hay unos asesores que están instalados en eso. Licenciada, decirle yo ahorita el cuánto de lo que es, no sería reforzar de parte nuestra. Todavía el día de mañana tenemos que ir a algunos ministerios, tenemos que hacer otras asambleas que están pendientes, vienen llegando los compañeros del Ministerio del Ambiente, los compañeros de la Alcaldía, del Ministerio de Justicia, y una vez que tengamos todo ensamblado, nosotros le anunciaremos al país las propuestas que estamos haciendo. Ahora, ¿qué esperamos nosotros después que presentemos ese proyecto de convención colectiva el día sábado? Que se instale inmediatamente la comisión negociadora de ese contrato colectivo, que por supuesto debe estar integrado por una alta comisión de niveles del Poder Ejecutivo, por supuesto debería estar seguramente la Procuraduría General de la República, la representación de las federaciones representantes y de las organizaciones sindicales nuestras afiliadas, una representación de los jubilados y pensionados, y bueno, en esa comisión nosotros tenemos que hacer reuniones, si es posible, diarias o interdiarias, que nos permitan con los técnicos de la Administración Pública impulsar el estudio, los cálculos, estimar los percentiles que tengamos que estimar en cuanto a los cálculos que se deben hacer, y todo eso nos vamos a tener a los trabajadores pendientes de eso. Pero si no asisten el sábado, si no van los trabajadores el sábado a marchar con nosotros para presentar ese proyecto de contrato colectivo, pues estaría una muy mala señal, porque nosotros queremos precisamente, y lo vamos a demostrar, somos las federaciones mayoritarias, las que realmente mueven gente, las que realmente tienen sindicatos, las que realmente tienen pueblo, y lo vamos a demostrar el día sábado desde la plaza. ¿Cuántos empleados son ustedes? ¿Efician todo? ¿Y cómo fue la actividad para la disposición interna? ¿Efician todo? Sí. Mira, trabajadores, nosotros estamos estimando cerca de 2 millones de trabajadores, aproximadamente, eso también se está echando en un medito. ¿Este contrato va a ser extensivo a los huilados y pensionados? Sí. ¿En cuanto les sean aplicables las cláusulas? ¿Este contrato le corresponde a los obreros de la administración pública? Sí. ¿No solamente a los empleados, sino también a los obreros? ¿Le corresponde a los profesionales y técnicos? Sí. ¿Le corresponde al personal contratado de la administración pública? También le corresponde al personal contratado de la administración pública. Es más, nosotros estamos haciendo una propuesta interesante que quizá en el desarrollo del debate y de las propuestas que se van a hacer, podamos hacer extensivo esta convención colectiva también para otras instituciones o empresas mixtas del Estado, donde tiene el 50 más 1% para las fundaciones, para todas las instituciones, pero ya eso lo va a dar el propio debate y desarrollo de las instituciones del contrato colectivo. Ahora, insistiendo un poco más en el tema del ingreso, ¿el ingreso del trabajador del sector público debe estar equiparado con la inflación o cómo sería la medición con respecto al índice inflacional? Sí, bueno, recordemos en primer lugar que el presidente fue muy claro, ¿no? Cuando se decretó el salario mínimo, el presidente también instruyó a los ministros, tanto al ministro del Trabajo como también al vicepresidente de la República para que de inmediato empezara el estudio para la elaboración o la publicación de la escala del sueño. ¿Por qué? Porque entendemos que a partir de enero, cuando se incrementó un 10%, el salario mínimo tenía que efectuarse un ajuste de escala, pero teníamos mayo inmediatamente encima, entonces era lo prudente en estos casos, por razones presupuestarias, esperar hasta mayo, esperar el salario mínimo, y entonces es cuando se produce el ajuste de la escala. ¿Por qué no tenemos en este instante el monto exacto de la propuesta a nivel salarial? Evidentemente porque pasa también por la aprobación de las escalas. Se incluye el salario mínimo que se aprobó en mayo porque se está dando la discusión o se está dando la introducción del contrato casi que coincidente con el anuncio del presidente. Entonces, por supuesto que eso nos pone en una situación de que debemos esperar si sale la publicación de las escalas y eso lo va a determinar la mesa de discusión, si las escalas de sueldos se produce su aprobación en el inicio de las discusiones, pues por supuesto, entonces cambia la propuesta de las federaciones, de los sindicatos en cuanto al incremento salarial. Y de no ser así, pues también hay un planteamiento diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, lógicamente esto tiene una incidencia en aguinaldo, en vacaciones, donde es una cantidad de factores, elementos internos y las prestaciones sociales que por supuesto afectan o van directamente, impactan, no afectan, impactan el presupuesto nacional. Entonces, por eso tenemos que ser muy responsables. Lo dijimos al principio, lo hemos dicho todos los años, cada vez que hemos mencionado el tema de las escalas y de los incrementos de salario. Es demagógico pensar que vas a colocar 150% en el grado 1 paso 1 en una escala. Porque entonces, bueno, ¿para qué lo hiciste? Para que no se pudiera pagar. Para engochinchar después la calle. O sea, esa sería la lógica de ese planteamiento. Entonces, no sería un planteamiento responsable de una evidencia sindical madura como la nuestra que no tiene dos días en esta actividad y que todos los que estamos aquí pues hemos pasado por muchas discusiones de contratos y sabemos que hay que ajustarse también a la realidad de las posibilidades del país. Porque al final de cuentas esos recursos son del Estado. Recuerden que son de la gente, son del pueblo y nosotros somos servidores. Entonces, por lo tanto, no podemos tampoco afectar el funcionamiento de la maquinaria del Estado con protesta porque no me pagues el salario completo o porque no me estés pagando algo que tenga incidencia en ese salario. Entonces, el planteamiento se está elaborando en función de la aprobación de las escalas que debe emitir en este caso el Ministerio de Planificación aprobada por el Presidente de la República donde se aprueban escalas de sueldo para los empleados o funcionarios y el instabulador de salario del personal obrero. Inmediatamente en cada organismo público debe ajustarse el sueldo del personal contratado y contratada que allí labora. Entonces, por supuesto, es un número importante lo digo Frank y son cerca de dos millones de beneficiarios y entonces hay que ser cuidadoso con los números porque lo que queremos es un contrato realizable que sea ejecutable en el tiempo donde todas las partes trabajadores en que es nuestro deber estén satisfechos del resultado de su discusión. Ahora, ustedes estiman por el retraso en la discusión de la convención del contrato marco. ¿Ustedes creen o solicitarían una bonificación compensatoria por ese retraso que vaya atendiendo las necesidades de los trabajadores? Sí, bueno, en este momento dentro de las propuestas que se han recibido por supuesto hay ese tipo de elementos. Ahora, el cuantum del asunto o si es una bonificación o es otro tipo de incentivo al salario es algo que también dentro de la comisión de alto nivel de las dos federaciones se está determinando. Recuerden que estamos contra el tiempo y eso debemos hacerlo entre el día de hoy y el día de mañana para presentarlo el día de hoy. ¿Cómo va a ser la participación de los dos millones de personas en el contrato? ¿Cómo van a participar ahí? Bueno, ellos están ya representados en los sindicatos de base y las federaciones que hacemos vida, ¿no? Que estamos haciendo la participación. Sin embargo, te voy a decir algo.